¿Realmente la fundación del Estado de Israel es señal de la segunda venida? El rapto secreto, no hay fundamento bíblico absoluto del rapto secreto. Es mejor herir con la verdad que matar con la mentira. Pero falta una, la más grande y definitiva gran tribulación. Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Como has escuchado, tremendo, tremendo lo que se viene en este video, que es la reseña entrevista con el autor Rigoberto Galvez acerca de su libro Repensar la Escatología. Sí, Repensar la Escatología, un libro que habla sobre escatología, sobre el estudio de los últimos tiempos, pero mucho, mucho más. Y replantea muchas cosas y parece muy interesante, por lo menos, escuchar lo que tiene para decir y lo que tuvo para escribir. Aquí Rigoberto Galvez, en principio le damos la bienvenida. Bienvenido, Rigoberto. Muchas gracias, estimado Rodo. Todo para mí es un gusto y un privilegio estar de nuevo en su canal y con la audiencia fiel que le sigue. Me siento honrado por la invitación. Bueno, muchas gracias. Nosotros somos los agradecidos de tenerlo a usted. En sí, tenemos a este libro, que es un libro de editorial Clie, cuyas medidas son 23 centímetros de alto por 15 centímetros de ancho por dos centímetros de lomo, así en su poco más de 350 páginas. Tendremos una hoja muy bien impresa en una letra muy legible, así con un fondo muy blanco, teniendo márgenes amplios y la letra muy pero muy visible. El libro, Repensar la Escatología, se presenta como una propuesta más de Rigoberto Galvez, cuyo autor tenemos dos obras más en el canal, dos videos que son muy pero muy interesantes acerca de cómo preparar sermones y también acerca de repensar y la autocrítica a la religiosidad cristiana en Latinoamérica. Bueno, siguiendo el hilo conductivo de Intentar Mejorar, llegamos aquí y en principio le preguntamos a Rigoberto qué quiere decir este título, Repensar la Escatología. Escuchen su respuesta. Repensar la Escatología porque es un principio bíblico reformado que Karl Barth, después de casi cinco siglos, lo propuso. No solo los principios que establecieron los reformadores, y es el principio de Iglesia reformada en continua reforma. Y este principio establece que la Iglesia tiene su obligación, en la época que le ha tocado vivir, de examinar sus doctrinas, sus enseñanzas y evaluarlas cómo están respondiendo los desafíos actuales. Es por eso que en la Escatología, al meterme de nuevo, de lleno, a revisar lo que hemos creído, pues me di cuenta que había que hacer una revisión honesta, y el repensar significa volver a las fuentes de nuevo. Es decir, volver a las Sagradas Escrituras, y a la luz de estas, con una correcta exégesis, una correcta hermenéutica, dentro de un contexto histórico, con teólogos que también han examinado desde distintas aristas, volver a revisar las doctrinas que hemos recibido, que hemos creído, que hemos enseñado, y nos encontramos de nuevo, me encuentro con que muchas de las doctrinas escatológicas, y más bien apocalípticas, que lo explicaré más adelante si hay oportunidad, realmente no tienen suficiente sustrato bíblico. Y entonces es ahí donde repensamos, reexaminamos, volvemos a las fuentes, y con humildad proponemos, ahí sí que, una propuesta. ¿Por qué? Porque es fácil criticar, o es fácil autocriticarse, y no dar una propuesta. Y así nos adentramos a lo que es el contenido de este libro, donde en este libro ya, al abrirlo, tenemos aquí las solapas que nos hablan del autor, en la parte delantera, y luego en la parte trasera, otra solapa con otros títulos de la misma temática. Así, en la última página del libro tendremos aquí la hoja de descarga gratuita como muestra de su gratitud por su compra, acerca de los siete nuevos descubrimientos sobre Jesús que nadie te ha contado. Luego, volviendo al principio del libro, en las primeras páginas tendremos ya los datos biográficos de Rigoberto Galvez en una página y media, y luego el índice, con cada una de las partes que va a tener en sus ocho capítulos centrales en el libro. Ahora, el primer capítulo es titulado La naturaleza de la escatología, y tiene varios puntos que desarrolla a lo largo de su contenido. Sobre esto nos dijo Rigoberto Galvez. La escatología, en el primer capítulo, pues entramos a las definiciones, el concepto, la naturaleza, la importancia, y también el método, las características, pero enfocamos estos tres puntos que son importantes y que la escatología en general tradicional no los aborda. Porque, de hecho, se piensa, al oír el término escatología, es bueno, sí, es el estudio de los eventos del fin, del fin de la historia, pero no es solo eso. La escatología bíblica se relaciona con, efectivamente, los acontecimientos previos a la segunda venida, se relaciona con el fin de la historia de este mundo temporal, pero también abarca la vida futura plena, es decir, la escatología de la creación, de la glorificación, que en la escatología tradicional casi no se aborda. Y el tercer elemento es que la escatología debe de crear y producir en la iglesia, en los teólogos, en los que vivimos y entendemos bien la escatología, una ética y una justicia en la iglesia, en la sociedad, ante el mundo. Por eso, acertadamente, Jürgen Molman dice, la justicia crea futuro. La escatología no es solo saber qué va a pasar al fin de la historia, ni qué será en la plena vida futura maravillosa en el festejo eterno. No, tiene que ver con el aquí y el ahora, mi conducta, mi testimonio. Y el mientras tanto, ahí hago un aporte también, y acuño esa frase escatológica, el mientras tanto, que es desde el momento en el que Kuhlman dijo, el ya está en el reino de Dios, pero todavía no se ha consumado. Es decir, ya vino, pero no se ha consumado. En ese tiempo, en el mientras tanto, ese escatología, que le llamo yo, es que la iglesia debe de crear justicia, porque la escatología nos demanda eso. Excelente, y ya en el capítulo 2 nos adentramos a lo que es la historia de la escatología. También muy necesario para entender todo lo referente a lo que es la escatología propiamente dicha y su desarrollo y abordaje a lo largo de la historia. Ahora bien, antes de seguir y decirle a Rigoberto que nos cuente acerca de esto, quiero decirte que podés conseguir este libro en principio en el sitio de CLIE.es, porque tenemos el cupón de descuento COMRODO. Le agradecemos a tantas personas que lo utilizan, tienen un descuento en su compra y también nos bendicen a nosotros y a nuestra familia con su compra en CLIE.es, con el cupón de descuento COMRODO. Recuerden que si están en México, en Estados Unidos o en España, sea cual fuere la compra mayor a 30 dólares, el envío es gratuito, totalmente gratis, así que aprovechenlo. Y si están en el resto del mundo, pasando los 60 dólares en tu compra con el cupón de descuento COMRODO, también el envío es gratuito, así que aprovechenlo por favor. Ahora bien, dicho esto, recuerden que también están los, el link de compra en Amazon de este libro en particular, o si querés podés conseguirlo en todos estos sitios web que tienen también el cupón de descuento COMRODO, sea que sea donde estés, en Perú, en Uruguay, en Colombia, allí están estos sitios web en Estados Unidos, pero donde vas a poder conseguir esto seguramente son en los de CLC. Ahora bien, como te dije, también si querés comunicarte con nosotros, comunicaste el número que figura en pantalla y voy a estar aquí para atenderte con responsabilidad, porque estamos haciendo envíos por DHL a todo el mundo, llegando en tiempo y forma de manera responsable. Este segundo capítulo que habla sobre la historia de la escatología, le pedimos que nos amplíe un poco la información y nos adelante el contenido del capítulo 2, así que adelante Rigoberto. En el capítulo del libro de Repensar la escatología, pues hacemos una revisión histórica para constatar que la escatología ha sido no bien abordada. Realmente se quedó después de la iglesia primitiva que sí tenía una conciencia escatológica y de acuerdo a esa conciencia escatológica fue a la misión, a la predicación, a ser discípulos y conquistó el imperio romano, el mundo conocido desde entonces, porque tenía una clara conciencia escatológica. El Señor había muerto conforme a las escrituras, había sido sepultado, había resucitado conforme a las escrituras y había ascendido al cielo y vendía otra vez. Pero luego vemos que en la historia, a partir del segundo siglo hasta el siglo XIX, principios del siglo XX, realmente la escatología no avanzó, se quedó en tanteo, se quedó con elementos muy cortos, no se desarrolló. Y la realidad es que hasta el día de hoy la historia muestra eso. La escatología no fue abordada por los teólogos sistemáticos, ni siquiera los reformadores la abordaron, ni los pre-reformadores, ni los post-reformadores. Fue hasta el siglo XIX, principios del siglo XX, que hubo un despertar. Eso constata que hay que repensar la escatología, hay que reestructurarla, hay que hacer nuevas propuestas, pero de acuerdo a la Biblia, a la escritura, a las fuentes. Por eso es importante la perspectiva histórica. Muy bien, y siguiendo con el hilo conductivo del índice, llegamos al capítulo 3, que nos habla justamente de la escatología apocalíptica, abordando diferentes temáticas, definiciones y desarrollando la temática. Sobre esto también tuvo algo que decirnos Rigoberto Gálvez al respecto. En cuanto a la escatología apocalíptica, quise hacer una distinción que creo que es necesaria. La apocalíptica evangélica, la que hemos creído, la que recibimos, realmente, más que una escatología, es una apocalíptica. Y la apocalíptica se enfoca más en los eventos dramáticos, cósmicos, impresionantes, acontecimientos. Lo que Mateo 24, del 8 en adelante, habla de las señales y que se ha conocido como principios de dolores. Y también se enfoca en el libro de Apocalipsis con aquellos eventos muy dramáticos y cósmicos. Entonces, la escatología no es eso, es parte de eso. La escatología bíblica, neotestamentaria, es decir, en los evangelios, en todas las cartas de Pablo, realmente se enfocan en otros temas que son centrales, pero que la escatología tradicional no la hemos abordado. Nos hemos enfocado más en las señales, nos hemos enfocado más en los eventos antes de la segunda vida del Señor y nos hemos quedado allí. Por eso hay muchos libros en el pasado, muchas películas también de sensacionalismo, de miedo, de terror, del apocalipsis, de los jinetes. Y está bien que hay en su lugar, pero es la menor parte. Si uno examina los evangelios y las cartas, se orienta y dice, no, 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 la escatología trata de temas más importantes. Como por ejemplo, el Rey de Dios, Jesucristo, fue un, es el Eschaton, también se le llama, es lo último, el último, el principio, es el principio y el fin. Bien, entonces, él habla algo al respecto, pero habla más del reino de Dios y eso no es apocalíptica, eso es escatología. Por eso es bueno profundizar esta parte de mi libro para entender la diferencia. Totalmente de acuerdo, Rigoberto. Ahora bien, nos adentramos en el capítulo central, en el corazón de lo que es este libro, que es el capítulo 4, titulado, Escatología evangélica apocalíptica dudosa. Y atención con la palabra dudosa, porque aquí Rigoberto va a poner en tela de juicio delante de las escrituras muchos conceptos de la escatología evangélica que son entendidos como que van a ser así, pero que, atención, cuidado, quizás mucho de lo que pensamos en la escatología no tenga suficiente base bíblica. Escuchemos a Rigoberto. Uno de los capítulos centrales, y es donde procuramos precisamente mostrar lo que hemos repensado, reexaminado, reinterpretado y con honestidad bíblica, sin prejuicios. Sin prejuicios, porque este tema me apasionó y cautivó mi mente y mi corazón desde el año 2000, donde asistía a una conferencia de escatología y donde se decía que en el año 2000 venía el Señor. Ya en el año 1988 leí otro libro donde se aseguraba que había 88 razones bíblicas para creer que en el año 1988 era la segunda venida, y no ocurrió ni en el 1988 ni en el año 2000. Entonces, eso despertó en mí el revisar todas las doctrinas que le llamamos aquí escatología evangélica apocalíptica en dudosa. Lo hacemos con respeto y es una autocrítica porque esas son las doctrinas que yo creí, que me enseñaron y que también enseñé. Pero al revisar una por una y volver a la fuente, volver a la escritura, me di cuenta que prácticamente la mayoría de ellas hay imprecisiones, hay errores y en algunos casos equivocaciones fuertes. La verdad nos hace libres. Es mejor herir con la verdad que matar con la mentira. Es un principio de Calvino, reformado, que lo he tomado como lema en mi vida. Y entonces, comenzamos a revisar doctrinas como las 70 semanas de Daniel, no para esta generación, hasta que esto acontezca, la abominación desoladora, que es, por ejemplo. Que es, y hay una serie de creencias, enseñanzas de la abominación desoladora que no concuerdan con la Sagrada Escritura. Y descubrimos sencillamente, por decir un ejemplo de todas las otras creencias, apocalípticas dudosas, que la abominación desoladora que hace mención Jesucristo, en conexión a Daniel, nos damos cuenta que los mismos evangelios nos aclaran, mientras que el evangelio de Mateo habla de la abominación desoladora. El evangelio de Lucas, en el capítulo 21, interpreta, es exactamente la misma narrativa, pero en lugar de colocar solo la abominación desoladora, dice, cuando vean la abominación desoladora, dice Mateo, ha llegado entonces el fin. Y dice, pero cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, entonces vendrá el fin. Entonces, la abominación desoladora no es un cerdo en el altar, sacrificándolo por el anticristo. No es dentro del nuevo templo que será construido, que así creíamos, pero no hay ninguna base bíblica de que se reconstruirá de nuevo el santuario. Pablo, cuando habla del templo, cuando el hombre de pecado se sentará y afirmará que Dios está hablando del templo, de la iglesia de Dios, que lo ha repetido muchas veces, que la iglesia es el templo. Entonces, la abominación desoladora realmente es cuando, de nuevo, en la tribulación final, Jerusalén, Israel, ha pasado grandes tribulaciones, grandes, el holocausto es una de las más grandes, pero falta una, la más grande y definitiva gran tribulación. Cuando eso acontezca, va a ocurrir que va a estar de nuevo repentinamente Israel, siempre y cuando se cumplan otros cinco acontecimientos que están en otro capítulo, va a ser rodeada de los ejércitos y va a ser atacada. Ahí ocurrirá la gran tribulación. ¿Y cuál es la abominación desoladora? Los ejércitos de los países que rodean a Jerusalén. El Salmo 83 explica quiénes son. La abominación desoladora será esa cuando oyen, pisoteen de nuevo a Jerusalén estos ejércitos que tienen por nombre antiguo el Salmo 83. Apoyado con otras potencias y otros países. Entonces, es una de las prácticas mal entendidas completamente. Por ejemplo, luego hablamos acerca del gran anticristo con el poder visible. Explicamos eso acerca de la trinidad del mal. Realmente la fundación del Estado de Israel es señal de la segunda venida. Y cuando encontramos eso y interpretamos bien, no es así. La reconstrucción física del tercer templo, que ya lo mencioné, no ocurrirá porque no hay texto bíblico que lo afirme. Es una mala interpretación. El inminente retorno de Cristo realmente es inminente. ¿Será que es inminente o tienen que cumplirse cinco acontecimientos que la Biblia dice claramente que ocurrirán? ¿Los 107 años de la gran tribulación realmente son siete? ¿O hay una tribulación que habla de tres años y medio, de 42 meses, 1260 días? Ahí habla de una gran tribulación. Hay tres textos que afirman eso. Entonces, no es de siete años. Por ejemplo, espero que los oyentes reciban esto con humildad. Es una autocrítica para mí también. No me voy a extender mucho porque no dará tiempo, pero luego habrá, digamos, el 666, la marca de la bestia. El rapto secreto. No hay fundamento bíblico absoluto del rapto secreto. Aparece la palabra arrebatamiento solamente. Y la palabra arrebatamiento aparece únicamente en 1 Tessortensis 4, 13 en adelante. Y luego el arrebatamiento con la tribulación son simultáneos. Cuando leemos el texto de manera clara, sencilla, y aquí no hay una exégesis profunda, no, sencilla, sin prejuicios, ocurre que el Señor viene y nosotros somos los que estemos vivos, diría Pablo, tenemos arrebatados juntamente con Él y estaremos para siempre con Él. Entonces, pero nos sustentamos con la escritura, no es solo con teología. Es con la escritura. Luego, la boda del cordero, el milenio. Ahí explicamos qué realmente es el milenio. Es la marca o el nombre o el nombre de la bestia, el 666. Explicamos qué son las bestias de Apocalipsis 13. ¿Qué significan los 144.000 escogidos? La batalla de Armagedón. Hay que interpretarla bíblicamente y correctamente. Solo la palabra Armagedón, por decir algo, es una palabra compuesta. Ha Armagedón. Es con una H, A, diatra literada al español. Y significa la montaña, la montaña de Meguido. No es el valle de Meguido. Entonces, para comenzar ahí, hay ya una cuestión que revisar y repensar. Así es. Y seguimos en el capítulo 5 de este libro, Repensar la escatología, hablando acerca de la escatología bíblica cristiana. También desarrollando varios puntos y axiomas de la vida cristiana bíblica desarrollados en este capítulo. Sobre esto, Rigoberto nos va a decir lo siguiente. Y también aportando sobre lo que sería el capítulo 6, escatología de la creación, escatología de la gloria divina. Asimismo, nos va a decir lo siguiente en Rigoberto Galvez. Respecto de la verdadera escatología y los temas que son centrales, en el capítulo 5 los colocamos bíblicamente. Y se van a dar cuenta los amables lectores que no son los que mencionamos exactamente, no todos, en el capítulo 4. Entonces, pero hay uno que es el que más se ha descuidado. Y es el reino de Dios, que ya lo había mencionado. Me impresionó que dos de los grandes teólogos protestantes más respetados, como lo es Pannenberg, como lo es Jürgen Molman, como lo es incluso Paul Tillich. Mi respeto es para Paul Tillich, aunque en algunas partes no concuerdo con él. En los únicos temas que destacan en sus teologías sistemáticas es el reino de Dios. Lo demás es secundario, terciario y para ellos no tiene importancia. La teología sistemática de Paul Tillich de tres tomos, en el tomo de, que es el número 3, en la escatología dice el reino de Dios. Y lo empieza a desglosar, no toca otro tema. Exactamente, Pannenberg hace prácticamente lo mismo, claro, retomando algunos aspectos centrales como la vida eterna, el cielo, como lo hace Molman, la escatología de la nueva creación de todas las cosas. La escatología apocalíptica evangélica no toca eso, pero la escatología de la nueva creación de todas las cosas, del cosmos, es importantísima también. La escatología de la gloria divina, de la glorificación de Dios, entra en el reino de Dios. Entonces, estos temas, como al final, no les parecerán muy como llamativos, entusiastas, pero eso es. El libro Repensar la escatología, cuando se centra en la verdadera escatología cristiana evangélica, trae esperanza, gozo, paz, fortaleza y ánimo, porque demuestra que no todo termina con la muerte, que el bien triunfará definitivamente sobre el mal, que la gloria de Dios, juntamente con la glorificación de su pueblo, teosis en griego, es maravillosa en el festejo eterno, en el banquete, en la nueva ciudad, en la nueva creación de todas las cosas. Entonces, cuando la escatología no se aborda eso y no se enfoca a eso, y nos enfocamos a las catástrofes, a los eventos dramáticos, nos entra el miedo, la angustia, la aflicción, y hasta creencias populares terribles que en la pandemia se puso al descubierto. La escatología no era madura, no era certera, porque muchas familias, yo como pastor activo desde 1987 hasta hoy, pastoreando, muchas familias me decían, pastor, ¿qué vamos a hacer? Incluso con las vacunas, creo que traen la marca de la bestia, el 66, o el sello del antirristo, no, mi querida hermana, no, 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 para comenzar el 666 significa otro, y les explicaba. Había una confusión, les digo, no, 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 esto es claro, la pandemia es una señal, porque dice que habrá pestes en todo el mundo. Y pues ahora sí les digo, yo creo que ha comenzado verdaderamente los dolores de parto, y estamos en un punto de no retorno, pero nos espera lo mejor, es decir, la escatología de la gloria divina y la escatología de la creación. Y llegando al capítulo final, ahora sí, el capítulo 8, titulado La escatología inseparable de la misión de la iglesia, va a concluir en su aporte el autor en este video, Rigoberto Galvez, diciendo lo siguiente. El capítulo 8 de nuestro libro habla de la inseparable misión de la iglesia con la escatología. y es que justamente en una de las cartas de Pedro dice, el Señor no es que se haya tardado en su venida. Anunza. Lo que pasa es que él quiere que todos sean salvos y que tengan al arrepentimiento. Por eso es que tiene paciencia con nosotros. Entonces, lo que está diciendo Pedro es, la iglesia, como no ha predicado el evangelio en todo el mundo, y entonces vendrá el fin, ese es uno de los acontecimientos, como no ha evangelizado todavía y no todos han escuchado el evangelio, Dios ha esperado de que nosotros, y nos ha tenido paciencia la iglesia, vayamos y realmente evangelicemos para que una vez todos hayan escuchado el evangelio y este evangelio se ha predicado en todo el mundo y entonces vendrá el fin, dice Mateo, dice Lucas, dice Marcos, se dé una realidad de la segunda venida de Cristo. Entonces, la escatología es muy importante. entendida así, ah, la escatología me dice, tienes que vivir hoy acá y tienes que evangelizar y tienes que ser discípulo, porque hasta que no se predique el evangelio en todo el mundo, entonces, el Señor Jesucristo no vendrá, no vendrá. De ahí la importancia que la escatología precede a la misión, el que tiene clara conciencia escatológica y como dije al principio, entonces vive una vida ética y entonces se centra en lo que es correcto. lo que Jesucristo dijo, vayan y prediquen este evangelio en todo el mundo, a todas las naciones, hagan discípulos en todas las naciones, ese es el punto de la iglesia. pero la iglesia cuando no tiene clara la escatología, entonces se entretiene en enseñanzas, doctrinas bonitas, agradables, de bienestar en general, de prosperidad en general y la pandemia nos viene a decir, no, no es así, ¿dónde está la evangelización? entonces la escatología equilibrada impulsa la misión, la misión está completamente unida a la escatología, Jesucristo dijo, bueno, muy bien, me voy, pero vendré, mientras tanto ustedes van a hacer esto, esto y esto y me serán testigos en todas las naciones, me seréis testigos judía, Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra, eso es lo que nos dice la escatología, entonces la escatología es integrativa, es integra el conocimiento, integra la espiritualidad, pero integra la evangelización y la acción en la misión, por eso terminamos con este capítulo que dice, bueno, no, la iglesia tiene mucho que hacer acá, crear justicia también, evangelizar, testificar, hacer discípulos, y así tras el capítulo 8 tenemos las páginas de bibliografía que utiliza el autor en este libro Repensar la escatología y así de esa manera terminamos con la reseña de este libro Repensar la escatología no sin antes darle la oportunidad a usted, Rigoberto, de que pueda despedirse. Gracias, estimado Rodo, por la oportunidad que me ha conseguido hoy y espero con todo mi corazón que este libro lo puedan leer con apertura, con libertad, sin prejuicios. Si después de esto quieren seguir creyendo lo que creen, pues no hay problema, la salvación no se pierde, pero si esto provoca en ustedes una sed y un actuar diferente para hacer la obra del Señor y tener paz, tener tranquilidad y esperanza, pues se ha cumplido el objetivo. Gracias por esta oportunidad, que Dios les bendiga y hasta pronto. Muchísimas gracias, un placer tenerlo aquí y recuerden, este libro Repensar la escatología es otra propuesta que les acercamos para que puedan acerca de este tema que es la escatología cristiana, no solamente como el estudio de los últimos tiempos, sino como una serie de conceptos y convicciones que tenemos para vivir el hoy, sabiendo que ese mañana, la venida de Cristo y todo lo demás que vemos en la escatología, es solo cuestión de tiempo en su cumplimiento. Espero que te haya gustado este video sobre el libro Repensar la escatología de Editorial Clie, pero no te vayas de este video sin hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Cati. Si te gustó el video, ponle me gusta y dejarnos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscribite al canal y activá la campanita y acordate de compartirlo con tus amigos. Que Dios los bendiga muchísimo y hasta el próximo video. Chau, chau. Chau, chau.